Reunión de directorio del Banco Central. Se acaba de aprobar la puesta en marcha del proceso para imprimir el billete de 2.000 pesos. 2.000 pesos. Tendremos un billete de mayor denominación, uno de 2.000 pesos. Sabor a poco, tengo que decirlo. Pensé que me ibas a decir de 5.000 pesos. Hoy escuchaba, mirá, a los panaderos de la provincia de Buenos Aires diciendo que tienen que subir el precio del kilo del pan. Va a valer cerca de 500 pesos el kilo del pan. Estamos hablando del segundo billete de mayor denominación de la Argentina que alcanza para comprar un kilo de pan. En ese nivel de locura estamos viviendo, ¿no? Bueno, acaban de aprobar entonces que se emitirán billetes de 2.000 pesos. Esta es una decisión del Banco Central. Gran anticipo que nos trae Javier Lanari en el día de hoy. Que alcanzará para poco, pero que es importante que exista, ¿no? Pensá que hoy el billete de 1.000 pesos, que es el de mayor denominación, equivale a 2 dólares con 60 centavos. Cuando se lanzó allá por 2017, equivalía a 57 dólares. La destrucción del valor que tuvo en los últimos 5 años es fenomenal, habla por sí sola. Y un billete de 2.000 pesos al día de hoy son 5 dólares con 30 centavos. El tema, Elio, que cuando se lance, cuando esté en la calle, cuando entra en circulación, nadie sabe cuánto va a doler y nadie sabe cuánto tiempo va a pasar. Pensá en los billetes que anunció el gobierno para sacar los animales y poner los próceres con perspectiva y equidad de género. ¿Te acordás de ese anuncio del año pasado? Que trajo todo tipo de controversia, ¿no? Claro, porque en ese momento ya marcábamos que no era necesario cambiar la figura de los billetes, que era mucho más necesario un billete de mayor denominación. No lo hizo el gobierno. Bueno, ese anuncio, que fue hace casi un año, fue el año pasado, en el mes de mayo, todavía no fue puesto en práctica. Porque es un proceso que tarda mucho tiempo, ¿no? El tema de la impresión de billetes, el tema de también importar los insumos para imprimir esos billetes, es decir, dólares que se van para imprimir pesos. Bueno, un tema bastante complejo desde lo técnico, ¿no? Bueno, ¿por qué se demora tanto el gobierno en tomar una decisión como esta? ¿Emitir billetes de mayor denominación? ¿Por qué ya no emite billetes de 5.000, de 10.000 pesos que todos estaríamos necesitando? Porque sería reconocer la inflación que hay en la Argentina. Quien habló justamente de inflación fue la portavoz del gobierno. Estamos hablando de Gabriela Cerruti. La escuchamos. Es el presidente de la Nación, porque cuando el presidente habló en alguna entrevista con un medio brasileño, y creo que lo había hecho antes en otra oportunidad, de las diferentes causas que tiene la inflación, que una es el déficit fiscal, que se está corrigiendo sin duda en la Argentina, otras son causas macroeconómicas, otra es formación de precios en la cadena, y otra que tienen en cuenta los economistas, es que cuando se generan expectativas sobre que va a haber cada vez más inflación, porque los medios de comunicación, porque el dólar blue, o porque diferentes factores en la opinión pública generan la sensación de que va a haber cada vez más inflación, eso hace que en los comercios de cercanía, los formadores de precios, no los ciudadanos, no los consumidores, los formadores de precios, se anticipan subiendo y remarcando los precios. A eso es a lo que algunas líneas económicas llaman la inflación autoconstruida, es la inflación que algunos formadores de precios hacen por las dudas que vaya a haber más inflación, y son ellos los que remarcan los precios. Bueno, allí Gabriel Sarruti tratando de defender la inflación autoconstruida, esto que también planteó el propio presidente en una entrevista que en aquel momento dio a un diario brasileño. Con un grupo de periodistas brasileños, lo dijo el presidente, generó mucha polémica en esos días, y hoy Gabriel Sarruti, su portavoz, su vocera, lo defiende, defiende este concepto de que la inflación está en la mente y de que la culpa de la suba del dólar blue la tienen los medios de comunicación. Hablando del dólar blue, él le dijo, bueno, tenemos la culpa, evidentemente, porque hoy está subiendo un peso, el dólar blue está en 378 pesos. Sí, atentos con él. Ayer cerró en 377. Exacto, una suba leve. En estos días incluso ha mostrado alguna baja. Ahí yo no sé quién tiene la culpa para Gabriel Sarruti cuando baja el dólar blue, si somos los periodistas, los medios de comunicación, vaya uno a saber quién. El MEP, 355 pesos, contado con liquidación, 365 pesos. Dólar turista, atención los argentinos que están en el exterior y consumen con tarjeta, 390 pesos, y un riesgo país que hoy también está bajando. Tampoco sé quién tiene la culpa en ese caso. Porque hoy baja 1.792 puntos. Bueno, atentos con eso. El dólar blue entonces cotiza a 378. Vamos a reiterar la información que acabamos de dar. El Banco Central de la República Argentina, anticipo de Javier Lanari, va a emitir, aprobó la emisión de un billete de mayor denominación. Vamos a tener billetes de 2.000 pesos. Hay que ver de aquí en adelante cuáles serán los tiempos, para que efectivamente nosotros podamos contar con esos billetes de 2.000 pesos. Y la explicación del gobierno, ¿por qué un billete de 2.000 en vez de un billete de 5.000 o un billete de 10.000 pesos que hoy están necesarios en la Argentina? Bueno, hasta ahora esto es lo que decidió el Banco Central. Dejame agregarte dos datos más, Silvio, con respecto a lo de los billetes de 2.000 pesos. Primero, debemos decir que van a salir con la imagen, esto lo confirmó también el directorio del Banco Central, que tomó la decisión en el día de hoy, en la reunión que tienen todos los jueves, van a salir con la imagen de la doctora Cecilia Grierson y el doctor Ramón Carrillo, que es aquella figura que fue tan cuestionada cuando se hablaba de los billetes de 5.000 pesos, decisión que ya había tomado el presidente Alberto Fernández, pero Cristina y el kirchnerismo se la bajó finalmente, Ramón Carrillo del Instituto Malbram, y se prevé lo que estiman en el Banco Central, este dato también es clave, es que entren en circulación entre los meses de junio y julio, es decir, antes de las elecciones paso, eso es lo que se prevé hoy, después veremos si los tiempos ayudan y van en línea con lo que prevé. O sea que falta, todavía te diré una eternidad, estamos en febrero, junio, julio, vamos a tener recién el billete de 2.000, ya no importa quién esté impreso en el billete, digo, eso es una pequeñez con respecto a la lucha contra la inflación que tenemos. En un ratito vamos a hablar este tema con Diana Mondino, vamos a hablar con Diana de esto y tantos otros temas, atentos porque mañana hay un relanciamiento, una ampliación de precios justos, después nos vamos a meter con esto. Pero volvemos al caso Lucio Dupu. Gracias.